¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, es así, es como una libretita Y son de palabras emocionantes Dice beso, bueno, love, abrazo, hug, joy Son como palabras así Palabras bonitas Esto está bonito Trae 48, dice trae 6 diseños Y 48 calcomonías O sea que trae 8 hojas Viene este, vean este que padre Este es de la marca de Clio, este es antiguo, bueno de hecho este también Es antiguo Y este está todavía sellado Trae 36 calcomonías Y son con tema de Walt Disney De Snow White and the Seven Dwarfs Entonces sí, estos son con tema de Blancanieves ¡Miren qué bonitas! Y bueno, viene Dark, Snow White, Happy Dopey, Snow White, Snow White y el Príncipe Grumpy, Snow White y Dopey de nuevo Están bien bonitas Y sí, no dicen año Pero sí, estos son antiguos De hecho, seguramente de cuando salió la película Pero vean qué padre Están bien bonitas estos Vienen esas Vienen, las voy a poner al revés Porque no quiero verlas Quiero emocionarme Y ahorita no pude evitar ver estas Vean, estas están bien bonitas Estas son de 1985 de Hallmark Y vean, son este con tema de De ositos De estrellitas De corazones De arcoiris Estas están bien bonitas Estas son Yo estoy segurísima que llegué a tener estas Unas parecidas Y bueno, estas son de la marca de Hallmark Les digo que yo cuando estaba pequeña Mi mamá siempre me compraba calcomonías Y sí, estas son antiguas Están bien padres estas Y sí, estas son de la marca de Hallmark Están padrísimas Me acuerdo que yo tenía muchas, muchas calcomonías Bueno, todavía Todavía Pero en el tiempo tenía muchísimas Porque mi mamá siempre me compraba Íbamos allá a Reynosa Y no compraba Y bueno, vamos a ver esta Ay, esta qué bonita Esta es de American Greetings También es antigua Y esta es con tema de Pascua Vean, viene una canasta así Con forma de casita Con fruta Dice esta de Happy Easter Y es con tema como de patitos O no Sí, patitos Sí voy a decir pollitos Pero no, sí, sí son pollitos estos Estos son patos, estos son pollos Ok, eso sí No me equivoqué Yo dije, veo patos y veo pollos Pero sí, son patos y pollos Patos, pollos y conejitos Está bien bonita esta Y pues obviamente trae los huevos de Pascua y así Está linda Viene esta Y esta dice 352 mini stickers Y bueno, estos sí vienen algunos usados Pero vean, todavía vienen algunas hojas que no se han usado en lo absoluto De hecho, vienen un montón Entonces, pues qué padre Estos están padrísimos Y vean los diseños Traen este corazón Un corazón Un oso con un corazón Vean este corazón con pies Y así como con piernitas Manitas Un sombrero Este con una carita Este es como una familia de globos en forma de corazón Ay, miren este Es un corazón leyendo Este con la nube Y estos, bueno, son corazoncitos Está bien lindo O sea, este es como con tema así de todo de corazones Súper bonito A ver Este ¡Wow! Este está precioso Este es de la marca de Sandy Lion Estos de marca de Sandy Lion Eran súper populares Y vean, son de 1989 de Sandy Lion Y vean estos Son así como tipo como de holográficos Son de holográficos Como de holograma Son brillosísimos Se vienen, este Vean, los ves así como que de un modo Y se ven como más claritos Y los volteas se ven como más oscuros Miren, qué bonitos Y son corazones estrellas Vienen Son como tornasol, vaya Bueno, digo holograma Pero como tornasol Rosa Azul Verde Amarillo Rojo Y naranja Pero, qué preciosos están estos Viene este Ah, este es de corazones también Y bueno, este es de la marca de Hallmark Si dice aquí Hallmark Cards Y bueno, son Este es de puros corazones Así como que en diferentes diseños Pero en colores así como pasteles Está bien padre Tenía mucha que no he encontrado acá como niñas Estoy tan feliz No lo puedo creer Ah, este no traía nada Feo Vamos a ponerlo acá Ah, no, no Sí, aquí están Ok Me retiro lo dicho Porque aquí están Sí, estos son Lo que pasa es que se habían salido del paquete Yo dije no vienen Pero caí mi propieta No porque se habían salido Pero vean qué bonitos Bueno, voy a mostrarles este Porque viene este Y este sí viene en completo O sea, a este le falta uno Y a este le faltan tres Pero vean el diseño Qué precioso Estos son de 1986 Y bueno, son de unos este Como Creatures Y unas este Como criaturas peluditas Vean Viene un conejito Un gatito Un ratoncito Tortuga Ay, vean El perrito con el ratón Otrocito Vean el ratón durmiendo Y el gatito Tratando de atrapar la mariposa Ay, está bien bonitos Les voy a meter aquí Sí, estos se salieron de aquí Yo dije no vienen Pero no, sí venían Son estos de aquí Qué padre Vamos a ponerlos así Viene este Y este También son de Homework Y a ver cómo les muestro Porque este viene empezado Voy a poner este para atrás Ahí está Sí, porque este viene empezado Pero lo ponemos para atrás Para poderles mostrar los diseños Y vean Este es de 1989 De Hallmark Es que no saben Las calcomonías Ahorita Sí, ahorita son Este No son tan populares Pero en esa época Eran tan tan populares Inclusive Llegábamos a tener Este como Álbums para poner Calcomonías Que coleccionábamos Nuestras libretras O sea Era de que Calcomonías para todo O sea, todo Traía calcomonías Hasta nosotros Nos pegábamos calcomonías En las manos Pero vean Este que bonito Este es de 1989 Homework Y es así como Con tema de ositos Vean Estos ositos Abrazándose Estos están en la banca Estos así Subiendo una escalera Estos así Como que abrazándose Este viendo hacia afuera Viendo un pajarito Ahí vean Este con el gorro Está bien bonito Y estos son de la marca De Homework También Y de esos Dice Los puedes poner En libros En cajas En cartas En un gorila Les digo que Hasta nosotros No los poníamos Y dicen Pégalos en todas partes O donde quieras Qué chistoso Acaba de decir eso Y vean Ok Esto A ver Esto también Bueno está empezado Este lo voy a poner Para atrás Para verlos bien Vean Estos Qué bonitos Estos Dicen All are precious In his sight Todos somos preciosos En su mirada Ante sus ojos Ante su mirada Eh Dios es amor Dios te bendiga Praise the lord Rainbow Ay está bien bonito Este Eso es Eh Share the good news Esto es como que Las chismositas Pero dice Comparte las buenas noticias No sé si nos tenemos Por hacerlo Eh Jesus Cuídanos a todos Están bien bonitos Y vean Son como puros Este Animalitos Y con frases así Como de De Dios Y así It's so cute Y viene estos Oh my god Quieren unos de Halloween A ver Ok Este está completo Este le falta uno Este le falta uno Están preciosos Estos son la marca De American Greetings Oh my gosh Vean estos Viene un monstruo Viene estos que dicen Boo con unos fantasmitas Viene el gato negro Ay Este me encanta Este No sé si lo están alcanzando A ver Vean Que bonito Viene una calabaza Y viene un vet Oh my gosh Este me encantó De Halloween Oh my goodness No lo puedo creer No lo puedo creer Viene mi gato favorito Si recordarán Vean 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 Oh my gosh No lo puedo creer Vean eso Este viene pesado Pero vean Todavía vienen unos completos Voy a poner así una vez más atrás Para que puedan verlos No lo puedo creer Si recordarán En algún video Les comenté que Yo era muy fan Súper fan Del gato Heathcliff De hecho Todavía veo la caricatura Mi hermano Era más del Garfield Yo era 100% Heathcliff Y Vean Me salieron Las calcomonías De Heathcliff Oh my goodness Me salieron Heathcliff Oh my gosh This sucks Ok Les digo que Yo era súper fan De Heathcliff Yo nunca fui muy De Garfield A mi me encantaba Heathcliff De hecho Todavía veo La caricatura De vez en cuando Este Porque me divierte Me gusta Me relaja Entonces Vean Me salieron Y estos son De 1988 Y vean eso Ay vean Este Donde está pintando Así como yo Que pinto Oh my gosh Y mi esposo Cocinando su Carne asada Junior Sacando Un 10 Estamos todos Está bien padre Oh my gosh No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Felicidad completa Con ese Vienen estos Estos son De 1989 Dice Post-it Removable stickers Ok So Estos son Se supone Que se los puedes pegar Y despegar Porque son De la marca De Post-it Y bueno Pues vean Son así De puros ositos This is so pretty Este está genial Está bien bonito Y viene este Esto también dice Que son Removable stickers De la marca De Post-it Y bueno Estos son así Como si fueran Este Como Postales Vean Son así Como de casitas Con tema Como de jardín Porque vean Vienen guantes Así con las flores Vienen como Una casita De pájaros Unas macetas Con unas flores Entonces es como Con tema de jardín Están preciosos Todavía no faltan muchos Hay un montón todavía Vienen estos Estos son de la marca De Hallmark Y voy a mover este Por atrás Porque también viene Empezado Este le falta Uno, dos, tres, cuatro, cinco Vamos a moverlo atrás Para poderlos ver Ahí está Vean estos Qué bonitos Estos son con tema De Así como de Nieve De andar en la nieve Son de como Animalitos en la nieve Y vean El husky Llevando el sleigh Con un osito polar Viene un pingüino Viene un ratoncito Viene un pingüino Haciendo un Este monito de nieve Oh my gosh Look at the seal Baby seal Está bonito Mira, vean Este bien feliz Jugando con las bolas de nieve Están preciosos Me encantaron Y estos también son De la marca de Hallmark Y vienen Ah, vienen más de estos De los que vimos al inicio ¿Dónde están? Acá Sí Entonces vienen más Viene así Viene básicamente El paquete completo No viene el paquete en sí O sea Lo que es la La caja Pero sí vienen completos Viene el set de los cuatro Y no les falta ninguno O al menos eso Para ver Sí, no No les falta ninguno Qué padre Eso sí vino completo Y vienen estos Y vienen estos Y estos dice Sticker sheet Este es con tema de dulces Y bueno Igual voy a sacar uno De acá atrás Para que lo vean Porque acá faltan unos Porque acá faltan unos Enfrente Voy a poner aquí Para que los puedan ver Ay, esos están bien bonitos Son con tema de dulces Vean Vienen como chicles Dulces Vienen esos dulces de naranja Que están bien ricos Vienen paletas Vienen gomitas Vienen los twizzlers Los stick sticks Si recordarán esos Vienen esos Que eran como unas paletas Este, creo que Representa las paletas Esas que tenían Como un Como un pito Que La hueso En inglés es un hueso Porque es un pito Este, como lo que usan Los maestros de deportes Así Le podía sonar Y vienen estos Vean Las que son como pastillitas Este, de dulce Un cat corn Está precioso este Es con tema de puros dulces Y viene este Y este es de San Valentín Y bueno Este es una cosa Así como que De corazones Dice Para ti Y luego viene pues ositos Y los ositos Traen frases Sweet thing Love you Besos y abrazos Be mine Y hug me Abráceme Y estos son De la marca De American Greetings Y bueno Estos son Seasonal Estos son Este De la marca De Hallmark Y estos son Así con Tema este De Los Foley Clovers Los claveles De la suerte Estos están Geniales Están bien Ok Vienen estos De la marca De Post-It Y bueno Estos como ven Son con tema De Looney Tones Estos son De 1994 Dice aquí No se alcancen a ver Pero es de 1994 Y vean Viene este Que dice What's up Oh yeah It is It is Speckable It is It is Speckable It is Silvestre Sandbigotes Vermint Oh Vermint What do they say? I'll get that Vermint I'll get that I'll get that We'll get that I'll get that I'll get that Be very 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 Great Bueno al menos Intenté hacer las voces Pero Bueno Así se escuchan Más o menos Pero vean Son este Con tema Les digo Estos son de 1994 Con tema De Los Looney Tones Me encantó ese Y viene este Y este dice Scratch and sniff Oh my goodness Estos son de los rasca huele Dice aquí Rasca huele, scratch and sniff Y con sabor a cereza Entonces los rascas si huelen Me pregunto si todavía huelen Pues es que a través del plástico no voy a oler nada Ni siquiera voy a oler nada Pero vean vienen estos unicornios que dicen especial Vienen estos de Catch on Estos de Dazzoline Super y Magic Estos están geniales Porque son de los que huelen Estos como que eran super populares Super super populares Y vienen estos de curas estrellas Estrellas con corazones Estrellas con puntitos Estrellas con estrellas Muchas estrellas Y llegamos al último Y es este Y este es también de la marca de post-its Y este es de corazones con ositos Vean Y este es de 1994 Eso es posiblemente que también Porque vean El diseño es igual O sea lo que es la parte de arriba Entonces este Posiblemente son del mismo año Ah bueno No Estos son del 93 De hecho aquí dice 1993 1994 1994 1994 Eso ya ni los revisé Pero si Estos que dicen así Entonces si son este 1994 Estos son del 94 Los que son así Con excepción a este Que es diferente el diseño Y este es del 93 Pero bueno Estamos viendo el último Y si Es este de corazones Vean Trae corazones de diferentes tamaños Y trae diferentes ositos O flores Algunos traen flores Algunos traen ositos Este trae los dos ositos So cute Que padre Y bueno pues esos ya fueron todos Estuvo super bien Por 2.99 Por todos estos Definitivamente Estuvieron Geniales Y ahora vamos Con mis favoritos Tan 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 Obviamente Los de Heathcliff No puedo creer Que me vinieron estos Estoy tan feliz Que me vinieron los de Heathcliff Son esos Pero también me gustaron mucho Estos Estos de holograma Están preciosos Y a ver Cuáles más Cuáles más Cuáles más Me gustaron también Obviamente los de Halloween Pero hubieron unos Que me gustaron mucho También ¿Dónde están? Estos No ¿No eran esos? ¿Dónde están? ¿Sí eran estos? Acá están Acá están Estos de animalitos Estos de animalitos Están preciosos Estos me gustaron mucho Pero si De todos Definitivamente Estos dos Los de Heathcliff Por supuesto Y estos De brillo Están preciosos Pero en sí Todos me gustaron La verdad es que Todos 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 Me gustaron No hay quejar Ninguna Y por tres dólares Estuvo genial No puedo creer Que haya encontrado Este tesoro Tan grande Porque imagínense Todos estos Por ese precio Y aparte Están bien bonitas Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No olvides de suscribirte A comentar Dar like Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber ¿Cuál fue su favorito? Bye mis hermosos